J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Lo que había murió J de J de J de J J de J de J J de J de J de J J de J de J de J de J Carlos Lendi J de J de J 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 J Dale